Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al curso Feminismo y Nueva Constitución realizado por la Universidad Abierta de Recoleta en conjunto con la Asociación de Abogadas Feministas Abofema. Nos encontramos ya en la tercera semana del curso, llamada Los Derechos en la Constitución, incluyendo una perspectiva general y otra específica relativa a los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y población LGTBI. Hoy, en esta oportunidad, nos acompaña Carla Tito. Ella es abogada, tiene estudios en derechos humanos en distintas universidades y casas de estudios, un magíster en Derecho Internacional de los Derechos en la Universidad Diego Portales, y es integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta. Hola Carla, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por esta invitación, por darnos este espacio de reflexión. Excelente, Carla. Muchas gracias a ti. Por favor, cuéntanos de qué se va a tratar la videoclase y tu presentación del día de hoy. Bueno, esta clase, en realidad, como bien lo señalabas, tiene que ver con problematizar cómo debiese ser el contenido de una nueva constitución en relación a los derechos humanos. Entonces, vamos a partir viendo algunos aspectos generales de la constitución, algunos aspectos relacionados con derechos específicos que se requieren en relación a las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. Y finalmente, vamos a dar un breve repaso de algunos tratados internacionales de derechos humanos en materia de género. Excelente. Entonces, estamos atentos y atentas y atentes y te escuchamos. Bueno, como les señalaba, esta clase en sí va a estar estructurada, vamos a partir desde conceptos generales que tienen relación con la constitución, vamos a luego adentrarnos un poco a derechos específicos de mujeres y comunidad LGTBIQ+, que deben estar incluidos en una nueva constitución, y finalmente, vamos a realizar un breve análisis de algunos tratados internacionales de derechos humanos relevantes en materia de género. Bueno, el primer tema dice relación con cómo incorporamos este concepto de derechos humanos dentro de la constitución. Y para ello, vamos a ver dos subtemas específicos, uno relacionado con la jerarquía normativa y otro relacionado con algunos contenidos mínimos que debiesen estar incluidos en la constitución. Primero, es importante señalar que la constitución en sí es la ley fundamental de la organización del Estado y de la forma de gobierno. Es decir, esta va a expresar la organización del Estado, va a establecer límites, va a definir las relaciones entre los distintos poderes del Estado, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y así como también reconoce y garantiza todos los derechos fundamentales de las personas. En relación a toda esta breve definición de la constitución, la organización de las Naciones Unidas ha señalado que la constitución en sí ocupa un lugar central en la vida política y social de un país, ya que define cómo se va a relacionar el Estado con la sociedad y a la vez establece las diversas funciones que debiese tener el Estado. Entonces, como vemos, es un instrumento normativo que tiene mucha importancia en cómo nos desenvolvemos como sociedad, pero también con cómo nos vamos relacionando con el Estado y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para proteger y garantizar nuestros derechos. Bueno, en relación a ello, un primer tema que hay que señalar es que nuestra constitución actual tiene una serie de problemas, no solamente por su origen antidemocrático, sino también, más allá de ello, existen serios problemas en cuanto a la distribución del poder, la mercantilización de los derechos básicos, lo que ha llevado en sí a la precarización de la vida. Y esto afecta de una manera mucho más específica a mujeres y comunidades LGTBIQ+. Un punto importante en relación a estas complejidades que tiene nuestra actual constitución tiene relación con los derechos humanos. Y un principal problema que debemos examinar tiene que ver con lo que señala actualmente nuestro artículo quinto, inciso segundo de la constitución, que consagra que la incorporación de todos aquellos derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales dentro de nuestra normativa. Y el problema que se da acá es que, si bien establece una normativa, no nos señala qué jerarquía va a tener dentro de nuestro ordenamiento interno estos tratados internacionales. Como vemos en la imagen, hay una figura que se utiliza bastante para explicar cuál es la jerarquía normativa de las distintas normas que existen en nuestro sistema jurídico interno, que se denominan pirámide de Kelsen. Entonces, como vamos a ver, en esta pirámide la punta es la constitución. Es decir, que cualquier ley, ya sea orgánica, ordinaria, los decretos, leyes o reglamentos, deben estar acorde al contenido de la constitución. Si vemos esta pirámide, no evidenciamos en qué lugar de esta pirámide pudieran estar los tratados internacionales. Y esto, en la práctica, se traduce en un problema, porque si bien el Estado actualmente reconoce la incorporación de estos a su ordenamiento, no señala en qué lugar de esta pirámide se va a encontrar. Entonces, por lo mismo, no podemos establecer si la normativa debe estar acorde o no al contenido de derechos humanos que está establecido en diversos tratados internacionales. Entonces, por lo mismo, es importante acá señalar que la nueva constitución debe establecer una jerarquía clara y debe tener en cuenta que es relevante que los derechos humanos sean parte de las constituciones y, por ello, va a surgir una necesidad de analizar en qué lugar específico de esta pirámide que establece una jerarquía deben de encontrarse los tratados internacionales de derechos humanos. Establecer claramente cuál es su jerarquía puede darnos la claridad que se requiere para la aplicación de los derechos en todos los niveles del ordenamiento jurídico, es decir, en las leyes orgánicas, leyes especiales, ordinarias, decretos, leyes, etc. Las soluciones pueden ser establecer que estos tratados internacionales tengan un rango constitucional, es decir, que se encuentren en la punta de la pirámide, al lado de la constitución, o podemos señalar que la jerarquía normativa sea por sobre la constitución. Y esto quiere decir que inclusive la misma constitución debiese estar en armonía con el contenido de derechos humanos establecido en estos tratados internacionales. A esta última postura le vamos a denominar jerarquía supraconstitucional, es decir, está por sobre la constitución. Una redacción clara que dé cuenta de una jerarquía constitucional o supraconstitucional, de esto permitirá que toda la normativa interna se encuentre conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con ello asegurar de mejor forma el deber del Estado de garantizar y proteger nuestros derechos. Entonces, por eso es importante, como para recapitular en este punto en específico, que en la nueva constitución establezcamos cuál es la jerarquía normativa de los tratados internacionales, ya sea que optemos porque tengan la misma jerarquía que una constitución o que tengan una jerarquía superior a la constitución. Este es un primer elemento necesario para garantizar adecuadamente los derechos humanos. Pero, dentro de los contenidos a reflexionar en una nueva constitución, no solo basta con aclarar la jerarquía normativa, sino que también es preciso un contenido específico en cuanto a los derechos de mujeres y comunidad LGTBIQ+, en la nueva constitución. Desde este punto de vista, tenemos que considerar que algunos elementos importantes. Primero, el catálogo de derechos de una constitución debe tener una perspectiva de género. Por ejemplo, si establecemos que debe de existir el derecho a la salud y regulamos el derecho a la salud en la constitución, desde una perspectiva de género debiéramos de entender que para las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, es de vital importancia hacer un énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Realizar este análisis ya es pensar en un contenido de un derecho con una perspectiva de género. Pero no solamente basta con establecer el contenido desde una perspectiva de género, sino también que se incluyan algunos derechos específicos de las mujeres y diversidades sexuales. Como, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia o el reconocimiento a los distintos tipos de familia. En relación a ello, es importante no solamente establecer este catálogo de derechos, sino que también incorporar una cláusula de igualdad y no discriminación, en la que se consideren las categorías sospechosas de discriminación, es decir, todas aquellas personas que se encuentran más susceptibles a ser discriminadas, en las que podemos mencionar a las mujeres, a personas en situación de discapacidad, a la comunidad LGTBIQ+, a los niños, niñas y adolescentes, entre otros, y que se establezcan medidas especiales que favorezcan a estos grupos. Es decir, a diferencia de la actual Constitución, que lo que señala o consagra en su artículo primero es que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, pero no establece ningún mecanismo, es decir, es una igualdad de carácter formal, es importante que en una nueva Constitución avancemos más allá del simple reconocimiento de la igualdad entre las personas y que avancemos hacia un contenido que se denomina igualdad sustantiva, que quiere decir que no tan solo vamos a asegurar la igualdad entre todos, sino que también vamos a materializarla, por ejemplo, a reconocer expresamente a los grupos especialmente vulnerables o susceptibles de alguna discriminación, y en conjunto con ello vamos al tercer punto, que es incluir mecanismos, con mecanismos nos referimos que tengan acceso a ciertas acciones judiciales que permitan que puedan llevarse a cabo la defensa de sus derechos en aquellos casos en que se vean amenazados o perturbados, como el caso de las acciones constitucionales de recurso de protección o acción de amparo, y por otra parte no solamente vamos a establecer mecanismos para que las personas puedan dar cuenta de cualquier vulneración de sus derechos, sino que también establecer un sistema de protección de nuestros derechos. A diferencia de otros países, nosotros en Chile solamente tenemos una institución, que es la institución, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y por otra parte podríamos mencionar a la Defensoría de la Niñez, pero no tenemos un sistema de protección que vele por los intereses de aquellas personas que se han visto vulneradas en sus derechos humanos. Entonces, por lo mismo, si vamos a avanzar a materializar la igualdad, no solamente vamos a establecer medidas afirmativas para los grupos que son más susceptibles de ser discriminados, sino que también vamos a establecer mecanismos para que se dé una adecuada protección en el caso de que se les haya vulnerado en alguno de sus derechos. Estos son contenidos que si bien los podemos ver como más orgánicos, sí son importantes para efectos de asegurar que efectivamente exista una adecuada incorporación de los derechos humanos. Y por otra parte vamos a incluir los mandatos específicos a cada poder del Estado, es decir, es importante que el contenido del derecho internacional de los derechos humanos también implica ciertos deberes y obligaciones para el Estado, por lo que es necesario establecer estos mandatos específicos relacionados a cada función o poder del Estado, es decir, poder judicial, ejecutivo o legislativo y que permitan establecer su responsabilidad específica. Por ejemplo, si regulamos el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, debiésemos también de concretar en mandatos específicos para estos distintos poderes de cómo se va a llevar a cabo y se va a garantizar adecuadamente este derecho. Por otra parte, como les señalaba, es necesario considerar que si nosotros realizamos un avance hasta el año 2014, 143 de 195 países garantizaban la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, seguían dándose situaciones de discriminación contra la mujer y esto se debe a que no basta, como les señalaba anteriormente, en establecer que la Constitución establezca en términos formales que todos somos iguales, sino que tiene que establecer mecanismos, medidas de acción afirmativa para efectos de materializar esta declaración de que todas las personas somos iguales. También, finalmente, es necesario que este contenido de cláusulas de no discriminación esté en la Constitución porque, como veíamos en la pirámide, todos los contenidos se van a armonizar de la normativa en general en relación a la Constitución. Entonces, si esta discriminación persiste y no se establecen cláusulas en contra de la discriminación, esto también va a persistir en leyes y políticas, va a persistir porque se van a seguir reforzando los estereotipos por razones de género y también en las normas y prácticas sociales porque hay que entender que, si bien la Constitución es importante en cuanto a que es un cuerpo normativo fundamental en la sociedad, no lo es todo. Los problemas de género provienen de relaciones de problemas socioculturales, entonces, por lo mismo, las prácticas sociales solamente se van a ir erradicando en la medida que también fortalezcamos la educación en materia de desigualdad de género. La igualdad de género ante la ley, es decir, que la Constitución establezca que hay una igualdad entre ambos géneros no va a significar necesariamente que las mujeres tengamos las mismas oportunidades y lo mismo es aplicable para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y por qué sucede esto? Porque es importante entender que los problemas de jerarquización de un género por sobre otro no solamente responden a normativas sino que responden a construcciones socioculturales. Por ende, si bien es importante garantizar estos contenidos en la Constitución para efectos de resguardar de mejor forma nuestros derechos, también es necesario tener en la mira que todo este proceso debe de estar acompañado constantemente de políticas de prevención y educación para ir erradicando poco a poco la violencia de género y la desigualdad de género. Finalmente, el último tema que vamos a revisar dice relación con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen algún contenido en materia de género. ¿Por qué es importante? Porque este contenido nos va a permitir orientar de mejor forma cómo debiese de estar regulado algunos aspectos dentro de la actual Constitución. Primero, un tratado importante que tenemos es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que fue ratificada por Chile en el año 1989. Esta Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres es importante porque es el primer instrumento internacional que incluye todos los derechos de las mujeres ya sea de manera explícita o implícita y establece nuevamente esta prohibición de formas de discriminación por razón de sexo en todas las esferas de la vida. ¿Por qué es importante? Porque este instrumento es el que por primera vez devela que existe una desigualdad histórica de poder entre sexos en donde el sexo femenino o el género femenino se ha visto subordinado hoy por el género masculino. El objetivo de esta convención es propender a los estados en la eliminación de todas las formas de discriminación y es decir a través de ello obligar a los estados a eliminar los estereotipos a definir la discriminación y a avanzar hacia la igualdad sustantiva que como señalábamos anteriormente es el camino que debe estar presente en la constitución para efectos de materializar esta igualdad que pueden declarar los estados en relación a todas las personas. La dictación de esta convención respecto de los derechos humanos y mujer marca un punto de inflexión ya que su objetivo principal en sí fue lograr la igualdad que no existe actualmente entre diversos géneros y eliminar toda la forma de discriminación que puedan afectarnos. finalmente tenemos un último tratado que es denominado la convención de Belén du Pará pero que su nombre más extenso es la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que es conocida como convención de Belén du Pará que fue adoptada por la asamblea general de la organización de estados americanos en julio de 1994 y ratificada por Chile en 1996 este instrumento es importante porque establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es decir que establece que las mujeres tienen derecho a que el estado garantice que pueden tener una vida libre de violencia este instrumento rompe un paradigma en materia de derechos humanos ya que en sí siempre se ha establecido una dicotomía entre lo público y lo privado y lo que señala este tratado internacional es que el deber del estado tanto de prevenir sancionar e investigar la violencia de género o la violencia contra la mujer no solamente se va a restringir al ámbito público sino también a lo que sucede en el ámbito privado y finalmente establece que la violación la violencia contra la mujer es un tipo de violación a derechos humanos entonces igual es importante el reconocimiento que le da en torno a la obligación que tiene el estado para efectos de establecer ciertas medidas tendientes a asegurar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia entonces por ejemplo acá vemos un elemento un tratado importante que nos puede permitir direccionar de mejor forma el contenido que debiese estar incluido en la constitución si es que queremos establecer un derecho específico como el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia además la convención de Belén de Upará tiene el objeto de asegurar el cumplimiento y por lo mismo establece que los estados deben actuar con debida diligencia para prevenir investigar y sancionar la violencia contra la mujer esto es importante porque lo que nos señala en sí y esto lo podemos conectar con la necesidad de establecer mandatos específicos acá nos está señalando un mandato específico para asegurar el derecho a una mujer a una vida libre de violencia que es que el estado debe actuar con el mayor cuidado es decir con la debida diligencia no solamente en lo que diga relación a la investigación y sanción de hechos de violencia contra la mujer sino que además debe tener debida diligencia en establecer obligaciones de prevención para la erradicación de la violencia contra la mujer y esto también lo podemos conectar con lo que señalábamos que no solamente basta con que exista cierto contenido específico en la constitución sino como vamos compatibilizando toda la normativa interna y no solamente la normativa sino también las políticas públicas para ir en un camino tendiente a asegurar la igualdad sustantiva entre todas las personas entonces desde este punto de vista vemos que acá hay una obligación específica no solamente en sanción e investigación sino también en la prevención y acá por ejemplo lo interesante sería establecer un mandato específico para por ejemplo el poder legislativo en cuanto a dar prioridad a la regulación de este tipo de leyes que prevengan la violencia contra la mujer o por ejemplo también cómo aspecta esto en un deber específico para el poder ejecutivo en la implementación de políticas públicas de programas que puedan fortalecer la educación a la población en general para efectos de que se vaya abandonando esta construcción sociocultural que determina que un género se encuentra por sobre otro entonces estos son contenidos importantes que están regulados en estos dos tratados internacionales y que de alguna manera debiesen ser elementos que debemos tener en la mira a la hora de estudiar de qué manera vamos a resguardar de mejor forma todo el contenido relacionado a derechos humanos y en específico a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ más finalmente al finalizar bueno un breve resumen que podemos señalar de todo lo que hemos visto que pueden parecer contenidos complejos pero y por lo mismo es importante irlo recalcando constantemente es que cuando nosotros nos referimos a derechos humanos en la constitución no solamente nos estamos refiriendo a que determinados derechos deben estar establecidos expresamente en la constitución sino que nos estamos refiriendo a que requerimos que todas distintas herramientas que deben estar aseguradas en esa constitución para efectos de que se pueda implementar adecuadamente el contenido que se encuentra establecido en los tratados internacionales entonces como vimos primero tenemos que asegurar cuál es la jerarquía normativa que van a tener estos tratados internacionales para que toda nuestra normativa interna esté acorde o armónica al contenido de esto y en ese sentido podemos determinar si es que van a tener el mismo valor que la constitución o si van a estar por sobre la constitución y con ello que la constitución también se encuentre acorde a estos tratados internacionales en materia de derechos humanos tenemos que mejorar el catálogo de derechos humanos de derechos fundamentales que están establecidos en la constitución principalmente porque como señalábamos la actual constitución no regula de forma adecuada determinados derechos por lo que eso de alguna manera impacta en nuestro buen vivir entonces también tenemos que ver que existe un catálogo adecuado de derechos y que en la creación del contenido de estos derechos siempre tengamos presente una perspectiva de género que nos permita determinar algunos contenidos específicos que deben ser considerados en relación a las mujeres y la comunidad LGTBIQ+. También vimos que es necesario que se regulen algunos derechos específicos que tengan que ver con estas dos categorías sospechosas es decir mujeres y comunidad LGTBIQ+. Como el derecho a una mujer a vivir una vida libre de violencia o el derecho al reconocimiento a la diversidad de familias finalmente para avanzar en una igualdad sustancial en la que todos finalmente seamos iguales en dignidad y derechos es necesario que establezcamos no solamente en términos formales en la constitución aquello sino que lo materialicemos y establezcamos mecanismos de cómo vamos a asegurar eso en la práctica luego tenemos también que tener en consideración estos dos tratados internacionales que mencionamos para efectos de ir delimitando cómo vamos a por ejemplo entender la discriminación cómo vamos a establecer las cláusulas de no discriminación cómo vamos a regular la violencia contra la mujer y cuáles son las obligaciones que a nivel internacional tiene el estado y que deberían estar también incluidas en la constitución para efectos de que se lleve una adecuada implementación de todas aquellas obligaciones internacionales que tiene el estado en materia de derechos humanos específicamente en el caso de mujeres y comunidad LGTBIQ+. excelente Carla muchísimas gracias por tu presentación por tu videoclase y bueno queremos invitarte a hacer una reflexión final y que ojalá podamos vincular todo lo que nos acabas de contar con la creación y la construcción de este nuevo proceso constituyente que ya estamos comenzando a experienciar bueno lo primero es que siempre como algunos dicen en términos coloquiales tenemos que colocarnos las gafas violetas y ver todo desde una perspectiva en este caso una perspectiva de género feminista entonces cada vez que vayamos a participar en alguna instancia de discusión ya sea a nivel barrial a través de cabildos u otras instancias que se den siempre debemos de pensar que hay ciertos problemas que se dan en la sociedad que pueden afectar de una forma específica a mujeres y a la comunidad LGTBIQ+. Entonces en ese sentido siempre debemos tratar de buscar algunas soluciones o contenidos específicos que puedan resguardar de mejor forma a estas categorías sospechosas como también en el caso de niños, niñas y adolescentes ahora también lo importante es que se establezca un compromiso por parte de quienes finalmente sean electos para ser parte de la convención constitucional en relación a poder establecer mecanismos de participación efectivo en donde se considera la opinión de todas y que finalmente ellos representan esta opinión en esta instancia en la que se va a definir los contenidos mismos de la constitución creo que este es un tema que nos atañe a todos porque como veíamos al inicio de la presentación la constitución es un cuerpo normativo que es muy importante en términos políticos y sociales y define cómo nos vamos a relacionar con el Estado entonces creo que es importante que todos podamos ser partícipes de ello y también ir considerando estos elementos que en principio pueden parecer bastante complejos o técnicos pero que de alguna manera son importantes para efectos de que quede un contenido que nos permita garantizar adecuadamente la protección de los derechos humanos Gracias a ti te agradecemos como Universidad Abierta de Recoleta a tu disposición por compartir tus saberes con nosotros y bueno dejamos invitados a todos los participantes y les participantes del curso a que se mantengan activos con la revisión de los materiales del curso y que participen de todas las actividades que en ese espacio les proponemos un abrazo